En el marco de las celebraciones por los 177 aniversarios de restitución política del departamento de Huancabelica, el gobierno regional a través de la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo realizará este 25 de abril el Certamen de Ciclismo de Alta Montaña por las rutas del Japacñán-Tipijocha-Huancabelica 2016. El recorrido iniciará en la localidad de Tipijocha a lo largo de 93 kilómetros que pasará por las localidades de Cotay, Guarajopata, Lacho hasta la ciudad de Huancabelica. De acuerdo a las bases establecidas, la competencia se desarrollará en la categoría niños de 12 a 14 años, categoría juvenil de 15 a 17 años y libre nacional de 18 a más. Cabe señalar que las inscripciones se vienen realizando en el horario de oficina en Dirce Tour y en el Instituto Peruano del Deporte IPD ubicado en las instalaciones del Estadio de Huancabelica. En la categoría niños se premiará hasta el quinto puesto con 400, 350, 200, 100 y 50 soles respectivamente, mientras que en la categoría juvenil se premiará a los ganadores con 1.500, 1.200, 900, 400 y 200 soles. En la categoría libre se premiará a los cinco primeros puestos con 4.000, 2.500, 1.200, 600 y 500 soles.